¿18 centímetros de ancho? No, 15 centímetros. 15 centímetros. El basamento tiene 30 centímetros de ancho y tiene una altura de 50 centímetros del suelo, del nivel de piso terminado. Y lo hacían por el agua. Lo hicimos. Aquí tuvimos que jugar un poquito con las alturas y todo eso. Y realmente fue una casa que yo hice el conceptual, viviendo en Bacalar, ¿no? Y hice el proyecto y todo eso, pero lo terminamos de diseñar y como te comentaba, fuimos ahora sí que detallando y afinando cada esquina y siempre hubieron sorpresas, ¿no? Entonces, el terreno fue una situación que fue impactante porque hay pedazos donde hay roca, hay pedazos donde está muy blando el suelo. Es puro saskap, que es un material como entre arcilla y piso. Gracias por ver el video.